Y además tienes tu propio cuarto, entremos a casa Chupi ¿Ves Wolf? Aquesto es muy bonito Los Pokémon del servicio de mudanza hacen todo el trabajo duro Ahí vives Wolf Recogen lo que ensucian, es perfecto Mi cuarto está arriba, ve a verlo Oh, gracias, papá te ha comprado un nuevo reloj No creo que me haya regalado nada Quiero ver que dicen ellos Vigoró, Vigoró Ah, me encanta, me encanta, me encanta, Vigoró, Vigoró Vigoró, Vigoró, Vigoró Hasta ahí el chido Uy, loco El reloj está parado Será mejor ponerlo en hora Eh, hora donde vivo son las 8 y 49 A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Espera Se me hace que había sido más útil hacerlo hacia atrás Qué bobo Sí, sí, se me fue la onda ¿O no? Eh, qué chido ese top lobo Ahí sí, ahí sí, ahí sí Tengo la duda Bueno, se me acaba de ocurrir y es tontamente Uy, ahí está Perdón A ver, 12, 11 11, 10, 9, 8 A ver ¿Esto serían las 8? Ok Ahorita son las 8 30, 40, 50 A ver Perdón Eh, 30, 35, 40, 45, 50 ¿Dónde hace? 1, 2, 3, 4, 5 Uy, está bien hecho Vamos a ponerle 51 porque pasé un minuto haciendo tonterías No mames, qué bonito Vamos a esperar a que sean las 8 y 51 Miren sus teléfonos Este directo es por el día del niño Porque todas son niños, todos Que hermoso juego Ahí está Wow, te gusta tu nuevo cuarto Es bonito Todo está colocado como debe ser También hace a... ¿Qué dice? También han acomodado la mudanza en la planta Baja, bien El servicio de mudanza a Pokémon es muy eficaz Mi compu de 1990 Es genial Qué chido cuarto, gamer ¿Te burlas de mí? Sí, 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 sí Quiero guardar Ah, yo le di en guardar Estoy jugando Mi cuarto es básicamente parecido ¿Seguro que quieres guardar la partida y sobreescribirla? Sí Mi cuarto, mira Tiene... Tengo la GameQ tirada debajo de la cama Partida guardada Qué hermoso sonido No manches Qué... Qué bonito Otra vez, otra vez, otra vez Uy, cuatro minutos He jugado mucho Si han llegado a jugar las 100 horas Yo sí Mira Mira Mi escritorio es en él Le das de cuenta Que es así Y luego acá Tiene otro lado que no uso Que es donde está la tele Que no uso Eh... Nunca he tenido póster Tenía uno de Rayquaza Pero me lo robaron Estaba bien chido Y quiero uno de Rayquaza Me hay que comprarlo Reloj No tengo Mira ¿Dónde está? Tengo uno de mano Que me regalaron en Navidad Pero ahorita que lo ando buscando Eh... Ah, ya lo vi Mira Lo vas a oír sonar Mira Es un reloj Eh... Ni idea la marca Me gustó Está bonito Me lo regalaron en Navidad No me digas que ya lo cuartié Ah, no Tiene chocolate Jejeje Y no está a la hora bien Eh... Qué más Qué más Tele Quisiera una antigua de estas La verdad Sí me gustaban Y no dañaban los ojos Mi cama Es idéntica ¿Chocolate? ¿Dónde? Eh... En mi reloj Ya no hay Eh... Jeje 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 ¿Qué más? Pues básicamente Así es mi cuarto Me gustaría que tuviera Maderas de piso Y... Nunca he tenido alfombra Pero... Está lindo A mí me gusta Vamos a agarrar El juego de tranqui Está muy bonito Mamá Mira el gimnasio de Petalia A ver si sale tu padre A ver, a ver Entrevistadores Del gimnasio de Petalia No despedimos de todos Jeje Jeje Pues no Qué lástima Eh... Ok Gracias Creo Jeje Vamos a ver Si puedo poner esta cosa Que se vea bien Es que me... Ahí está Es que me aparecen Los streamers A un lado Y como que a mí No me interesa Saber de ellos Pues... Yo pongo así Mi pantalla en grande Y ya Papá ¿Volviste? ¡Aaah! Fue por cigarros Jeje Jeje No Jeje No había grabado Así Vámonos de aquí Villa Raíz Casa de Wolf Ah, qué linda Casa del profesor Avedul Villa Raíz Un pueblo poco colorido Se me hace bonito Sí me gustaría vivir En un lugar así En la realidad Está muy lindo ¿Sabes que puedo guardar Objetos y Pokémon En la PC? La ciencia avanza Que es una barbaridad Eh... Bueno Tengo un amigo Que habla por su teléfono Sin usar los dedos Dice que Google Hace todo por él Es increíble El profesor Avedul Se la pasa todo De admitir En el laboratorio Pero a veces Sale a investigar Sobre el terreno Cuando vas Cuando se va De su casa Digo La ciencia Es increíble Me acordé El ego Todo es increíble Ah 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 A ver Ah 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 No puedo bailar En PC Ah Sí, mira Ah 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 Esto es el laboratorio Supongo Laboratorio Pokémon Profesora Avedul Del profesora Avedul Perdón Duda En el gameplay ¿Se ve mi mouse? Ah Cierto Iba a pasar El directo ¿Verdad? Se me fue La onda A ver Se lo envió Este amigo Y ya Un compi De Yucatán No, no se ve Bien Hola señora Hola ¿Quién eres tú? Ah Ya Tú eres Wolf Te acabas de mover Aquí al lado Eh Eh Hola Perdón Perdón Había un chorro de polvo Un niño entró a mi casa Oye Yo siempre que veía esto Pensé que era niña Y nada que es Max El hermanito Y es raro ¿Y ya tienes tu propio Pokémon? Pues no Oh Mira Una Pokébola Sabías Que ese Gamecube Naranja Solo fue Vendido En En Japón Solo en Japón Se encontraba Luego ya se revendió En el mundo Si lo buscó en Ebay Va a estar carísimo Pero está bien bonito Uh ¿Para mí? Ah Hola Aura ¿Quién eres tú? Oh May En latinoamericano Es May Eh Eres Wolf Te acabas de mudar Yo me llamo Aura Encantada Oh May Para Latinoamérica Yo sueño Yo sueño Con hacerme amiga De miles De miles De Pokémon En el mundo Oh Que linda Tenía ganas De que fuéramos amigos Que linda Wolf Nos vemos luego Esta es la Esta es la Pokéball De ahora Será mejor Que la dejes Donde está Oigan ¿Estás jugando Al Fornet? Mis Pokémon Están curados Todos los Tengo Todos objetos Wolf Wolf abrió el cuaderno Regla aventurero Número 1 Pulsa La pulsa Estar para guardar Se puso a jugar No invita No Pero es bien manca Elige guardar En la partida Como me gustan Esos detallitos El juego No tenía Más que la intención De Uff Tenía la intención De ¿Cómo decirte? De fomentar El juego limpio De no hacer Tonterías Ay 8.58 Hombre Esto funciona Funciona Que da gusto Vamos a guardar Una vez más Llevamos 10 minutos Jugados Guardando No apagues Tu consola Game Boy Ahora la duda ¿Cuál será mi Pokémon Inicial? A mí me encanta Mod Keep Se me hace el Pokémon Más chido que hay En este juego Porque también tengo Mis favoritos En otras entregas Pero sinceramente Tengo la curiosidad De probar a Trico Socorro Ayuda Ayuda Me matan Me matan No En la mochila Hay Pokéballs Ahí nos vemos Pero ¿A dónde vas? No me dejes así Oh bueno Bueno Primero déjeme Guardo partida No puede ser tan malo Con el profesor Avedul Por cierto No sabes Si tiene Nombre El directo De hoy Porque no le puse Inglés Español No No tiene Ni nombre Me gusta Wolf guardó La partida Cada minuto No quería hacerlo Pero bueno Quiero a Trico Nunca Nunca he entrenado Un Trico Oye Solo en hoja verde Trico Trico No manches Si me sale Una Trico No No espera Perdón Destructor Trico Trico Ah Mi Trico Es la más Perrísima Que existe Nunca me ha tocado Una hembra Me hace raro No puede ser Es hembra Si Loco Loco La primera vez Que jugué En la 3DS Me tocó Un Fennekin Niña Y dicen Que es muy raro Que te toque Fennekin En niña Lo salvé Bueno Esto lo voy a omitir Porque ya lo has jugado Más de mil veces Si te lo has de saber Bueno Pues si Soy Wolf No puede ser Eres hembra Nunca te ha tocado A ti en hembra A mi me tocan Siempre los Recibí a Trico Quiero Un Moth No es cierto ¿Qué? No es cierto ¿Qué cosa? Vamos No seas así Deberíamos Conocernos Le dije Que no Soy un desgraciado ¿Dónde está Mi Trico? Quiero verla Mucha gente Se fija Los enfermitos Del competitivo Me gusta la historia Digo Jamás la escuché ¿En serio? Bueno pues Aquí podrás Escucharla Voy a intentar Hacer directo Muy seguido Bueno Tú sabes Que la gente Lo quita Del competitivo Checa su Pokémon A ver ¿Qué naturalidad es? A ver Vamos a ver Nuestra Trico Naturaleza Osada Visto ¿Qué quiere decir Que sea Sube ataques Tipo planta ¿Cómo que osada? No lo entiendo ¿Será bueno? Bueno Hay que ir Entendiéndolo Objeto No tiene Cintas Tampoco Bueno Movimiento Destructor Movimiento Destructor Y malicioso Hay que ir Hay que ir Lebeleando A nuestra Trico Adiós Avedul Ha salvado Al profesor Avedul Qué alegría Pues bueno Ruta 101 La aventura Empieza De poco en poco Los Pokémon Salvajes Te atacarán En las zonas De hierba Alta Si quieres Atrapar Un Pokémon Ve donde La hierba Alta Y busca Siempre Por ejemplo Voy a volver A guardar Partida El primer Pokémon Que te toca ¿Lo guardas O no? Y mi Pokémon Preferido De Esmeralda Zafiro Y Rubí Mi Pokémon Así en equipo Que nunca puede Faltar Es Puchillena Me encariñé Tanto con los Puchillena Que siempre Agarro uno Si tus Pokémon Están cansados Llévalos Un centro Pokémon Ok Sabrías tú Que mi primer Puchillena El Pokémon De mi 3DS Lo metí a los concursos Pokémon Esos donde son lindos Lo colegié Pokécubos Hasta que fue La Mactillena Más linda Y mi Trico No hombre Ella está loca No manches Está bien simpática Pero tú que sabes Mucho de Poké Que sé que sabes ¿Qué quiere decir La naturaleza Del Pokémon? Y que sea De naturaleza Usada ¿Qué querrá decir? Me intriga Me intriga Porque hay gente Amigos Que jugábamos En la secundaria Que reiniciaban La Game Boy Partida Hasta que les tocaba Cierta naturaleza Que ellos querían Nunca entendí eso Pueblo Obvio Hay que guardar Wolf El que hace Un auto guardado Cada 5 segundos Por cierto En opciones ¿Te habías fijado En esto? Mira Está bonito La 3 me gusta Lo voy a dejar Por ahora Controles Sonido Tipo Combate Animación De combate Y velocidad Del texto Lo voy a dejar Normal ¿Para qué la quiero Rápida? Hola Trabajo En la tienda Pokémon ¿Querrás Venir conmigo? Ah Pues sí Ya que Esta es la tienda Pokémon Se reconoce Por el tejado Azul Oh Lo veo Lo veo Vendemos De todo Incluso Pokéballs Atrapar Pokémon Es fácil Mira Te voy a hacer Un regalo Como parte De nuestra Promoción Obtuvo Una poción Gracias Puso su poción En la bolsa Puedes usar Una poción En cualquier Momento Así que Así que A veces Puede ser Más útil Buscar En un centro Pokémon Oh Es que Las canciones Están bien Bonitas Hola Amiga No puedo Comprar Pokéballs En el encargado Dice que Están agotadas Oh Vaya Si dañas Un poké Si dañan A un pokémon Este pierde PS O puntos De salud Oh Lo dije Bien Y se debilita Y no puede Seguir luchando Para evitar Que se debilite Restaura Los puntos De salud Con una poción Hola ¿En qué puedo Ayudarte? Sí Están agotadas Efectivamente ¿Puedo ayudarte En algo más? No Gracias Vuelve Cuando quieras ¿Qué es esto? Hay un cuestionario ¿Quiero rellenarlo? Después Qué bonita canción Ay Perdone Ruta 103 Ah Un pokémon Tun 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 Uy Qué bonito Una puchillena Destructor Trico Linda puchillena Serás mía Uy No Una vez más Usa destructor Bien Trico ganó 15 de experiencia Trico subió A nivel 6 Trico aprendió A absorber Uy Ya está roto Para el gimnasio De tierra Trico Ya está rotísima Ruta 103 Pueblo escaso Pueblo escaso Qué nombre Vamos Para atrás Guardar No manches Estamos Estamos avanzando Bastantito Me gustaría subir Esto a youtube Ah Un pokémon Estoy jugando A la vez que arreglo La computadora Porque el disco Está dañado Y necesito Comprar una usb De perdida De perdida De 100 gigas Para respaldar Toda mi información Que es mucha Son windows Office Y archivos Personales Porque Yo suelo Ayudar a la gente Con el office Y el windows Wingle usó Gruñido Ah no Me asusta Me asusta Lastima Que la pasiva De mi trico Es usar esto Y plop Buena Wingle Gracias por el combate ¿Cuánto que agarró El tipo de agua Mod Keep Ahora Veamos En la ruta 103 Puedes encontrar Pokémon Como Puchillena Oh Hola Wolf Mi padre Te ha regalado Un Pokémon Ya que estamos Por aquí Podríamos echar Un combate Rapidito Te voy a enseñar Cómo entrenar Pokémon Chulada de ruego Torchic Ay Dios Agarraste a Torchic Malvada Pequeña trico Hora de papearnos Aunque está tan hermosa Torchic Ay Dios Me va a papear Combate Torchic Enemigo Perdió energía No Arañazo Empecé Empecé medio papeado Destructor Bien Trico Está rotísima Esta desgraciada Nos lleva a la ventaja Por uno Ah mi trico Pero no contabas Con que me habían Regalado una poción Eh Torchic Enemigo Su arañazo Ay Nunca perderé Me encanta El tipo fuego Pero En serio Que si me encantan Los tipos fuego Pero Esta vez Voy a optar Por entrenar A este tipo Planta Como Ningún otro Trico Tu puedes Si Trico Llegó a nivel 7 Ah Está rotísima Derrotaste A entrenador Ahora Wow Genial Se te da bien Ganamos 300 Poké Monedas Creo que Entiendo Por qué Mi padre Tiene Tanto Precio Por ejemplo Ese Pokémon Que acabas De recibir Ya te quiere Un montón Eh Sé que puedes Hacer amistad Con los Pokémon Muy fácilmente Bueno Volvamos al laboratorio Ganaste Ganaste Si Chuy Si Ganamos Vamos a darle Un rato A este directazo Que es Día el niño Y Y pues Bueno Todos somos niños Adentro ¿No? Yo lo sigo Creyendo así Aunque me digan Loco Tonto A mi se me hace Que quien quiera Ser un niño Puede seguir Siéndolo Cuanto quiera Ahora ¿Qué haces? Si ¿Por qué crees Que subí Tantos videos Del Zelda Hoy? Fue como El regalo De día Del niño Aunque a la gente No le gusta El Zelda O a muchos A mi se me hace Un juego Muy bonito Tiene una historia Muy linda Y por eso Lo sigo subiendo Misión cumplida Somos especialistas En devolver La forma A los Pokémon Hola Este es el centro Pokémon Nosotros curamos A los Pokémon Debilitados ¿Quieres que nos Ocupemos De tus Pokémon? No por ahora Vuelve cuando quieras Oye Si va un poquito Lento el texto De más Voy a ponerlo Rápido Y si no me gusta Pues lo vuelvo A poner normal A ver ¿Qué hice ahora? Ahora Ven aquí Deprisa Vamos al laboratorio No Se me hizo Un poquito Creo que estaba Mejor normal Media Quiero el Pokémon Meralda Para mi Game Boy Me vale que sea Una reproducción De AliExpress Lo quiero Tengo una Game Boy Tengo la 3DS Pero ya no existe La eShop Profesora Bedul Hola Wolf Me han dicho Que has ganado Tu primer combate Nada menos Que contra ahora Muy bien Ahora me está ayudando Con mi investigación Durante mucho tiempo Tiene un largo historial Entrenando Pokémon Mira Wolf Encárgate de esto Para mi investigación Quiero que te lo Quiero que lo tengas Es una Pokédex Yo encontré una Hace mucho Solo que por baboso No la agarré Estaba rota Pero lo hubiera agarrado Estaba muy bonita Me encontré Una de esas Pokédex De juguete Me lo hubiera quedado Gracias Perdón Ahora Ahí va Ahora también Tienes una Pokédex Que guay Como la mía Yo también tengo Mira para ti Obtuviste Pokébolas Es divertidísimo Atraparlos Voy a rebuscar Por todas partes Porque quiero Uno de cada uno Y ahora sí Comienza Comienza lo divertido Cazar Pokémon Con un loco ¿Deberíamos subir Esto a YouTube? ¿Qué opinas? Ahorita vengo Luego ya voy a salir Del trabajo Va Voy a compartir El directo Un poquillo Y te veo Ahorita Ok ¿Guardé la partida? Bien Claro que sí Sublo a YouTube Por favor Necesito Si arreglo Ahorita la compu Bien Espera Mande ¿Ya te has presentado Con el profesor Avedur? Oh Qué bonito Te ha dado Un Pokémon Qué majo Muy bien Ve a vivir aventuras Te voy a dar unos tenis Me dieron unos tenis O las deportivas Estas zapatillas De deporte Son Oh Gracias 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 Qué bonito juego En serio Adelante Atrapalos a todos Ah Te digo Que es una chulada Pokémon Y ahora sí gente A ver cuál sale Como primer Pokémon En la hierba alta Uy primer Pokémon Con Pokéballs ¿Cuchillena? Wormpole Está muy lindo Wormpole La verdad A mí sí me gusta Es el gusano más roto que existe Pero No me lo llevaré de momento Es superior a Trico Quiero una puchillena El ataque Wormpole Ha fallado Wormpole Wormpole ¿Sabes qué? Sí la voy a cazar Sí la voy a cazar No puedo No creo que la entrene de todo Pero la voy a cazar Vamos a agarrar a Wormpole Wormpole Ya está registrado En la Pokédex Wormpole Vi que bonita Tengo una gusano Sí Ahí está Perdón Estaba leyendo acá Un mensaje Se encarama a las ramas de los árboles Y come hojas El hilo que escupe por la boca Solidifica el contacto con el aire Y ralentiza los movimientos del enemigo ¿Quieres ponerle un apodo o mote? No No soy de ponerles apodos Tengo dos Pokémon Somos especialistas En devolverle la forma A los Pokédex No Espera Espacio ¿Y este loco? ¿Qué tonto? Sniff 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 Quiero puchillena Sí o sí Wingo 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 Está bien roto esto Ataque de Trico ha bajado Manga de llevarme a Wingo Contra Es que sí Mira me va a llevar a Wingo Por si El Este ¿Cómo se llama? El gimnasio de rocas Se pone potente Registrar en la Pokédex Wingo Hace su Hace sonido Hace sonido en los acantilados Escarpados A la orilla del mar Como le cuesta Batir las alas durante mucho tiempo Se deja llevar por la corriente De aire ascendente ¿Quieres ponerle un mote a tu Wingo? No Quiero un puchillena Quiero a puchillena Tú 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 Puchillena Y es una niña Eres mía Oh es osada eh La quiero Trico usó malicioso A la caje Vamos a ver si no la debilito Por favor No la debilites No Trico La quería Vamos a buscar Esa puchillena La quiero No manches Salió corriendo Aquí tiene dinosaurios Está bien bonito Puchillena Volviste Ah eres niño Quiero a la puchillena Niña Un Pikachu Oye espera Yo tengo pagado el Prime Recuerdo que yo pagué el Prime Para hacer un encargo Que me pidieron Ah en esta cuenta no era Ah no tengo Pokémon aquí O si Es que yo tengo en una cuenta Prime Chale Y en esa cuenta Tengo Un chorro Pero un chorro De Pokémon Y en esta no No me acuerdo A quien le di follow Y me dio un chorro De Pokémon Pero veo que aquí no hay Perdón Pues uno como de Mortal Kombat O algo así ¿Verdad? O vaya Casi en nivel 8 Y aquí es cuando te pones loco Y quieres una puchillena Niña Sí o sí Ay que bonito Se le parece a Tepic Y ya tengo un Wingo Trico ya está muy rota Pero rota No te voy a usar En el gimnasio Más que una vez Creo Oye si está muy rota La Trico ¿Verdad? ¿Qué querrá decir? Que sea de carácter osado Que está Más rota De lo normal Me gustaría saber Uno más Trico Y debilitamos a Wingo Somos nivel 8 Vamos a guardarlo Porque ya la leveleamos Bastantillo Y eso me gusta No apagues tu consola Perdón Me encanta Quiero la puchillena ¡Puchillena! Ay niño Me sirve Pero quiero una Puchillena niña Cuida No sé por qué Se me puso la locura De si quiero Sí o sí La puchillena Niña Quiero una Quiero una Mactillena Loco Pero una Mactillena Niña Es que Creo que en mi partida Así es Es la En mi partida Es la consentida Tengo a A mi pollo De fuego A mi Blaziken Y lo tengo Atrás de Puchillena ¡Oh mira! Zigzagoon 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 Me lo llevo Zigzagoon Salvaje Usó Placaje Au Oye Me quedan dos Pokéball Estoy llevándome todos los Pokémon De esta primera zona Tenemos a Zigzagoon Siempre se mueve hacia adelante y hacia atrás Frotando la nariz contra el suelo y la boca Y en busca de algo Es fácil identificarlo por las huellas de Zigzagoon ¡Qué bonito! Yo lo evolucioné en Pokémon X Lo usaba bastante Bien Eres mía No te debilites Solo no te debilites Uf Ok Una absorberia es mía ¿No? ¡No, Trico! ¿La debilitaste? Trico ¿Cómo? Bueno Está bien A ver Bien Uh Espera Quiero la que viene en la otra rama Aquí Esta es mía Esta es mía Esta es mía No más Au No ¿Cómo que un crítico? No Aquí es cuando la crisis existencial comienza Crisis existencial Quiero una Zigzagoon ya te tengo La pude haber atrapado Pero hizo un crítico Trico Está bien rota Eso me gusta Bien Oye Ya subieron el nivel Ahora están apareciéndome en nivel 4 Si me aparece uno en nivel 4 hembra Uf Qué buena suerte voy a tener Eh En hembra En hembra En hembra Eh Ah nivel 3 Nivel 4 porfa Para no tener que levelear tanto Estás en Pokémon Monzi ¡Sii! ¡Uh! ¡Tut! 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 ¡Que me toque! ¡Bien! ¡Se va bien! Esta sí la va a poder atrapar ¡Bien! 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 ¡No! Esta es mía ¡No! 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 ¡Perdón! ¡Masías! ¡Gracias! Esta es mía ¿Cómo se ve, vato? ¡No! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Es mía! ¡Loco! Registrado en la Pokédex ¡Puchillena! ¡Amenaza al enemigo enseñándole lo... Enseñándole con violencia a los colmillos! ¡Persigue su presa cuando huye! ¡Pero si te atacan sigue huyendo a todo correr! ¡Me encanta! ¡Tú no eres Batman! ¡No! ¡No! ¡No le voy a poner mote! ¡Vamos a guardarlo que valió totalmente la pena! ¡Me puse a cazar Pokémon como un demente! ¡Valió la pena! Creo que mañana toca Mario Soy venganza ¡Tú no hagas llamarías ni un pelo de gato! ¡No manches! ¡Ya voy con cinco Pokémon iniciándome mami! Yo siempre lo guardaba aquí me acuerdo Bueno En el otro Pokémon ¡Ah! ¡No manches! Aquí no tengo Prime, vato Para poner tonterías Ni me acuerdo Qué correo guardé en esta cuenta Bueno Hay que cambiar el orden de los Pokémon ¡No deseo! Quiero... ¡Oye! Trae un objeto mi Puchillena Cambio Trico Te voy a poner arriba loca Y la gusana Pues aquí se queda El único macho es el pajarote Datos Vamos a ver qué naturaleza es Naturaleza serena ¡Ay! Perra Está rota Tipo siniestro Fuga Facilita la huida Bien, 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 bien Eh... Me gusta ¿Cómo se ve el juego? Porque la Mac No captura el audio del escritorio Tengo que hablar junto con el juego en alto Trae una valla Para que no la envenenen Si valió la pena la espera, la verdad Porque tienes a la bestia Puso un chorro de creepers Voy a tronar aquí Ruta 102 Pueblo escaso Si llevas algún Pokémon contigo Oficialmente entrenas Pokémon No puedes negarte a luchar ¡Pero sí puedo! ¿Por qué? ¿Por qué? Me recuerda a alguien A luchar contra el joven Cali... Cali... Calixto ¿Qué nombre? Todo se oye bien Oye, gracias Entonces debería subirlo a YouTube Uy, un Puchillena Niño Contra mi Puchillena Niña Solo tiene ese ataque Me la toque de Puchillena Falló Tómala A la roña Unas cabritas Con lentes bien grubis Ataca No manches Mi Puchillena Se los está papeando Perdón Este lugar tiene mucho polvo Puchillena Se los está papeando Le debí poner un nombre Pero... Creo que me gusta Así normal Sin nombre Ella Tómala Uno más Uno más Pequeña Uno más ¡Ay! A la bestia De uno Me papeó Casi a mi Pequeña Ganó ella ¡Woo! Uy, casi subí a nivel 5 Derrotaste a joven Kalixtra ¡Ah! He perdido Debería haber entrenado más Me lo papeé Vamos a guardar partida Porque, no sé Es la manía esa de enfermo que tengo Ajá, me estabas mirando Te desafío con mis Pokémon Bicho ¡Ah! ¿Por qué? ¿Molestos? No, ¿cómo crees? Solo un poco ¡Worpo! Es nivel 4 Como mi puchillena Pero mi puchillena Está algo tocada ¡Ay, caramba! Voy a tener que hacer un cambio Wingo Como es ave Es tipo Vuelo Lo puede vencer Wingo Demontres Gruñido pistola agua ¡Pistola agua! Wingo Amigo Muy bien Sí, ya me había Ya me había puesto a pensar Y... ¿Este pequeño atacará o no atacará? ¡Pistola agua es poder! ¡Ay! ¡Bien! No manches Puchillena ganó 22 ¡Bien! Subió a nivel 5 ¡Qué bien! Ella subió a nivel Aprendió aullido Y mi pajarito Casi subió a nivel Wormpole Será el siguiente Pokémon Del cazabicho Loco Vamos a ver Si se lo puede papear En nivel 5 Loco Al gimnasio Voy a llegar roto ¿Eh? Ya siento que voy Demasiado roto Al gimnasio Y no al de Hacer ejercicio Sino al de Pokémon El de verdad Si me mame ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre dañarla? ¡No! ¡Déseo! 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 ¡No manches! ¡No! ¡Déseo! ¡Casi me la papea! ¡Listo la agua! Obviamente Se me hace raro Que no aparezca La animación Del ataque Voy a ver ahorita Qué está pasando ¡Qué roto estás Wingo! ¡Ganamos! ¡No! 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 ¡Ya subió a nivel 4! ¡No! ¡Derrotaste al cazabicho ¡Ya no! ¡Oh! ¡Me ha noqueado! ¡Me lo papeé! ¡Y aquí hay que guardar gente! ¡Uh! Nadie Absolutamente nadie Juega de juegos de disparos Ustedes No se emociona Un tipo normal ¡Ah! ¡Capturé un Pokémon! ¡Soy lo máximo! Soy chiquito Por eso me hundo En la zona de hierba alta La hierba se me mete Por la nariz Y ¡Ja! ¡Achis! ¡No! ¡Niño! Acaba de empezar A entrenar Pokémon Yo también Pero Pero debía Debía dejarme pasar ¡Sixagun! 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 ¡Adelante Puchillena! Está un poco Un poco noqueada A mi Puchillena Pero Trico Se lo va a turbo papear Si aquí entré Con un Sroomish Nivel 5 Y salí con un Sroomish Nivel 10 Papeándome un gimnasio solo Un gruñido Ataque de Trico Bajó Malicioso Me pregunto ¿Qué tanto le bajará El otro ataque? ¡Bastante! Bien Ganamos Tráelo Será el siguiente Quiero que suba Nivel La verdad Ah, es el pajarito Chale, esto es desventaja Es tipo huelo y mi Trico es tipo planta Cero enemigos o picotados ¡Ah, la roña! Oye, tranquilo, acabamos de empezar No es muy eficaz, pero me da vida ¿Qué? Esta cosa está rota Está rota, pero lo que le sigue Vaya, sí, es que tiene Mucha eficiencia contra La planta del vuelo A ver, Pistol Agua, si le hace algo ¡Bien! Pistol Agua se lo papea Pistol Agua se lo papea Por eso hay que llevar varios Pokémon Desde el principio Es un error ir solo con uno ¡Bien! Y hay que balancear el tipo ¡Bien! 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 Pensé que podría vencerte fácilmente Niño, lárgate Casi me los papea No es cierto Claro que sí Necesitas balancearlos Bueno Yo así jugué en mis partidas de 3DS No manches No manches Ay Dios Perdón A ver Vamos a anotar ¿Qué conseguimos? Una planta De vallas melo Que hay dos Vamos a sembrar una Y recoger una Una valla melo Que hay que sembrar Yo llevaba un tipo Hasta que busqué Donde casi conseguí Un Pikachu ¿Por qué todos agarran Esa cosa? A la rata cookies Una valla melo Vamos a plantarla Y esto es valla aranja Yo llevaba un tipo Hasta el bosque Donde casi siempre Ah Depende el juego amigo Depende el juego En este por ejemplo Es un poquito más así De De ir a con cuidado En todo momento No puedes ir así A lo Bruto No Espera Te traigo en la mochila Para curar a alguien Yo me largo de aquí Me van a papear Tengo que curar A Puchillena Y a Trico Uff No Espera Listo Los curé No Dacio 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 Bien Ciudad Petalia Que buen rolón Hola ¿En qué puedo ayudarte? Échale De estas ¿Cuántas puedo comprar ahorita? Diecisiete Voy a comprar Cinco Uno Vamos a comprar dos No Por ahora Sí vamos bien Gracias Vamos a ver Si tienes Seis Pokémon Atrapados Y otro más Ah Ya Gracias Blasco ¿Quién es ese? Yo sabía que era un combate Ya sabía yo Caramba Vamos allá Va a seguir con su racha De victorias Dice A luchar Contra Chikatina Vamos allá Vamos allá Ah Taina Espera Tengo una Una sola cosa que hacer Voy a reiniciar La El juego A ver si se queda donde lo dejo Porque nunca lo he probado Uff Ah No está tan mal Pensé que me dejaba más Bueno Me gusta Vamos a hacer un save Que no hicimos Sí No No le había dado A Guardar No 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 Se me había ido la onda Tú Ahora sí vamos a curar Nuestro Poké Ah Estás en Esmeralda Uy sí Este juego es muy desafiante ¿No te acuerdas Del primer gimnasio? Está bien roto Si vas con cualquier Pokémon Si vas con un tipo fuego Vato Uh Te papean bien horrible ¿Cuál creías que estaba? Ciudad Petalia Me da curiosidad Gimnasio Pokémon De Ciudad Petalia Líder Norman Ah Ya sé quién es No me importa Ah Ya me iba Hola Caracola Tú no llevas mucho tiempo Entrenando Pokémon ¿Sabes lo que hacen Los entrenadores Pokémon Cuando cambian de ciudad? Ah No Querer ir al gimnasio Verde hoja Bueno Este es el gimnasio De Ciudad Petalia Pero me vale a mil gimnasio Oh Caramba Tengo que entrar a fuerzas Tengo que entrar a fuerzas Al gimnasio Ay Dios De jugarlo también Verde hoja Y fuego rojo Es el mismo Este directo es por el día del niño Así que Llevamos buen ratito ¿Verdad? Ah No te ayuda a ti Mejor te pone a ayudar a otros Lo normal ¿no? Y es en la realidad Y en el juego Ay irónico Me gustaría saber ¿Cuál es el botón de omitir? Me gustaría saber Está papeándose un RALS Nivel 5 Yo no estoy haciendo nada Esto va como automático Mira Yo estoy aquí nomás Mirando Cómo se papea un RALS Con un zigzag Un nivel 7 Yo voy normalito Entrenando mis Pokémon Pero bueno No me ayuda Y me manda a ayudar A alguien más Gracias Gracias No es lo que quería Pero gracias Mochila No Poción Llevas una Y Pokéball Llevas una Blasco Usó Pokéball Ya está Automáticamente volvemos Del gimnasio Si esto es como de No lo puedo desafiar Hasta que tenga Más medallas Bla 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 Ya me voy de aquí Yo ni quería venir aquí Por eso me quería ir Pero el juego Me obligó a venir De ser Y aquí no es Es por acá Oh carajora A usted Disculpa Déjame llenar Por tu forma de vestirse Que eres entrenador Pokémon ¿A que sí? Claro que sí Señor Me da lo mismo Déjeme ir ¿Qué le pasa A los personajes De este juego? Llevamos casi una hora Empecé a las 8 Y 51 Voy a terminar A las 9 Y 51 No queda mucho Ruta 104 Ah está muy bonita La canción Ciudad Petalia Si vas a Si vas a lanzar Una Pokébola Un poco como salvaje Toda la salud Bla 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 Ay caray Estaba bien buena La canción Si lo quiero Venga Chepa acá Rizo defensa Va a estar bien rota Esta cosa No lo voy a poder Papear con Puchillena Tipo agua débil Tipo planta Espero no papeármelo de una Ay Esta cosa solo Cuando usa esa Rizo defensa Solo es más difícil Golpearlo No como Ay como estoy Se me fue El Puse malicioso Ay Bueno le bajé la defensa Lo que subió Lo bajó Y me empiezo No no Se me empezó a pegar No Lo trico Bueno no pasa nada Me lo papeé Puchillena subió a nivel 6 Y era en nivel 9 Manches Si me pasé Casa del señor arenque Pero bueno Creo que lo dejamos Hasta aquí No Me voy a poder A platicar Hasta las 9 y 51 Partida guardada Como se ve Por cierto Se ve bonito Y si abarca Toda la pantalla Es lo que veo Vientos verdad Bueno veo que Nadie comenta Amigos Los veo al siguiente Hasta el siguiente Voy a dejar ese rolón Que No, 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 no.